Ay, pues estamos felices porque ya este fin de semana nuestra Anita González, nuestra amiga y compañera, ya contrajo nupcias y estamos felices por ella. Oye, Bodón, la verdad, vamos a ver las imágenes, mira. Estamos muy contentos por Anita González, que lució espectacular, la verdad. ¡Felicita! Ella con un vestido muy innovador, que dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero por un pantalón. Y vivió momentos, obviamente, con sus familiares, amigos que también fueron. Y pues, obviamente, fue un momento inolvidable para nuestra criada Ana González, que sabes que de corazón todos estuvimos ahí contigo. ¡Qué hermosa! Físicamente no se podía porque alguien tiene que hacer el programa y además era regresar y tomarte otros días, porque ya saben, por esto es lo de la pandemia. Entonces, pues, mejor aquí nos quedamos. El momento más hermoso y emotivo, ese. Este, precisamente, cuando está con su angelito, con su eterno amor, su amor para toda la vida. Se le vio plena, se le vio feliz, y realmente eso nos llena de alegría, porque Anita González es una mujer que se merece todo esto que está viviendo. Mira nada más qué momento con su hijo, precioso. La verdad, se me pone la piel chinita, porque, bueno, es el amor de su vida, indudablemente. Sin duda, su hijo es el amor de su vida, así como tú lo dices, Gina. Y la verdad, me encantó este hermoso momento. Claro, hermosísima. La verdad que bien merecido, guapísima, mi querida Anita. Una mujer muy trabajadora, muy luchona y muy querendona. ¡Te queremos! Y bien este momento para ti. Y que vengan puras cosas buenas. ¡Hipócritas, hipócritas! Ustedes fue a la boda, por Dios. A ti nos invitaron. Por Dios, le hicieron lo mismo que a Quique Mayagoy, te nada más confirmaron el logo, no fueron. No, no, señor. Ándale, púlpame. Tocando fibras sensibles. Siento aquí que me duele. A ver, señor. Me duele cada vez que lo mencionas. Aquí hay una cosa. Nosotros tenemos que seguir unos protocolos que la empresa nos exige. ¿A quién invitó a Quique, la verdad? A mí, a mí, a mí. Yo sí iba a ir. A mí. Ah, ¿sí los invitó? Sí. ¿A ti no? No, no, no. ¿Sabes una cosa? De seguro, Ángel Castro vio lo que costaba el paquete del hotel y dijo, no, mejor hago que no lo vi. Y hasta la borraste. ¡Ah! ¡Cuál único caninvito! Yo voy a ir por ella para que estuviera en este programa. Ya ves. ¡Felicidades, Anita! ¡Felicidades! ¡Te esperamos pronto! ¡Que seas muy, muy feliz! ¡Esto! ¡Te queremos, Anita!